Nerea Godínez y el joven actor que le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos Octavio Ocaña tenían ya planes de boda. La pareja se comprometió en junio del 2021, tal y como lo dieron a conocer en sus redes sociales. Sin embargo, estos planes se vinieron abajo, cuando Octavio partió de este mundo de una forma muy repentina. Ahora, Nerea Godínez vuelve a dar de qué hablar, ya que a través de redes sociales subió una fotografía vestida de novia, la que hasta ese momento era la prometida de Octavio. Decidió aclarar la situación antes de que empezaran las especulaciones. Al inicio del mensaje en su cuenta de Instagram, Nerea Godínez escribió, para que no empiecen, desde hace muchos años me llama para prácticas de maquillaje porque tiene una escuela y me encanta su trabajo, siempre es ella la que me maquilla. Nerea aclaró que esa fotografía ni siquiera era nueva, ella mencionó la cuenta de Instagram de su maquillista, quien por su parte publicó algunas fotos de la novia de Octavio Ocaña, posando precisamente con un vestido blanco de novia. Nerea y Octavio tenían planes de casarse en enero de este 2022, pero ahora que el joven actor ya no se encuentra con nosotros, Nerea compartió que sí era una especie de ceremonia. A través de una entrevista pasada con Sale el Sol, Nerea mencionó, En esas fechas se celebrará, será algo en nombre de lo que hubiera sido la boda, será alguna reunión con la familia, como si hubiera sido, pero obviamente no una fiesta gigante. Quiero que se quede ese día marcado. Desde la pérdida de Octavio Ocaña, el pasado 29 de octubre, los señalamientos hacia la también empresaria no han cesado. A Nerea le han dicho en muchísimas ocasiones a través de redes sociales, que desde el inicio de su relación con Octavio, nada era cierto, que ella simplemente era una interesada, e incluso la señalaron de estar involucrada con la pérdida del actor. Algunos medios de comunicación detallaron que Nerea había cobrado un seguro de vida a nombre del actor. Sin embargo, a través de una pequeña entrevista, a finales de noviembre la también empresaria respondió tajante, que no había ninguna herencia ni un seguro de vida. Lo que se le hizo bastante raro a los internautas es que durante un momento Nerea afirmó que iba a cerrar por completo sus redes sociales. Ella dijo estar completamente harta de los señalamientos y que por eso cerraba sus cuentas, porque ya no las quería leer, porque algunas cosas sí estaban bastante fuertes. Sin embargo, las vuelve a abrir. ¿Y nos sorprende con una fotografía vestida de novia? Desde que tristemente Octavio Ocaña partió de este mundo, a Nerea la hemos visto muy cerca de su familia. De hecho, el pasado 13 de diciembre Nerea le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños, a la que en enero sería su suegra. En ese mensaje Nerea le escribió. Mi reina hermosa, no tengo palabras suficientes para describir lo que siento en estos momentos y sé perfecto que usted menos. Solo puedo decirle que agradezco cruzarnos en esta vida para poder darnos tanto amor y tanto cariño. Sé que de todas las fechas especiales, esta es la peor para usted. Pero como se lo he dicho, yo no la suelto ni un segundo y le voy a festejar y apapachar como nuestro niño lo hubiera querido. La amo con todo mi ser. Esa foto de ustedes en especial me encanta y las dos sabemos el motivo. La amo, la adoro y la admiro. Sabe que todos juntos siempre será mejor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.